hola ser divino bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien ser divino vamos a comenzar una lectura más para ti guau déjame decirte antes que nada que si eres nuevo en el canal por favor no te asustes por el sonido de la campana sé que alguien se me ha escrito que se asustan no se asusten porque una cosa es la ignorancia por favor ser divino la ignorancia nos 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 encierra nos capsula en circunstancias que nos enseñaron la campana es un sonido que si ustedes se dan cuenta y lo piensan un poquito de la iglesia católica la toca por lo menos en mi ciudad donde crecí toda la escada todas las todos los días a las 6 de la tarde creo que es a la mediodía suenan las campanas y trump 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 porque hacen eso porque la campana es una frecuencia vibracional en donde si lo que está mal se va no aguanta no soporta así que si te gusta la energía si trabajas en eso y si te gustan estas cuestiones te compras una campana trabajas con incienso las velas no si las velas solamente para utilizar velas hay que saber utilizarlas ahí no se metan traten de investigar y de aprender primero sí porque ese es otro tema cuando suena la campana por favor ser divino te pones en concentración absoluta y agradeces gracias 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 universo gracias dios a lo que tú creas y no importa lo que creas lo importante es la actitud en la intención de tu corazón ahora sí se vino no te olvidas en dejarme un comentario por favor youtube me necesita o sea youtube necesita que tú me dejes un comentario si no me dejas un comentario o un corazoncito o un gatito negro como el murci youtube piensa que tú no te gusta lo que yo hago no te atrae y bueno y ahí es como que youtube empieza a no expandir más el canal entonces en posición de agradecimiento siempre déjame por favor un comentario ahora si va a campanas arde vino concéntrate y gracias 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 por lo bueno y por lo malo aquí no es momento de quejarse la verdad que nunca es momento de quejarse menos ahora va me están hablando de transformación qué es lo que tienes que transformar vamos a dar tu primera energía por favor mensaje para mis arde vino porque me hablas de transformación no me salió la carta clara del oriente paso todo el día abarajando clara me va a salir músculo oh my god y sigue sin salir la carta a ver qué pasa si alguien nuevo que me escucha así iba a decir esta loca de dónde la de qué manicomio la sacaron bueno me importa dos carajos que saben de eso es muy bien me gusta caballero de basto algo intenso es una transformación intensa una transformación con actitud es me gusta mucho una transformación que estás proyectando te hacia hacia tu poder interno o por dios te hablo de transformación el mago madre mía vas a contar con todo tu potencial ahí a disposición el 8 de oros lo simple y lo ordinario ah bueno con razón me decía transformación sí aquí hay una situación ser divino que te estás proyectando hacia un gran poder puede ser que te estés meditando mucho o que estés buscando información sobre temas así sí porque esto está en tu presente la carta de digamos la persona que busca su iluminación y lo busca puede buscarlo desde 20.000 herramientas desde la herramientas desde la herramientas desde la herramienta del tarot como la herramienta de la meditación como el ejercicio la cuestión la cuestión es el cambio si aquí veo una una transformación intensa desde tus emociones también una actitud de empoderamiento muy grande si que te lleva a tomar tu potencial si expandirlo expande ese potencial hacia el grado de comenzar una vida nueva ok una vida nueva muy enfocado o enfocada en un objetivo más que solo que acompañado si a pesar de que aquí estamos en una actitud de proyectarte con alguien pero es como que por momentos piensas a ver esto es para los que resuena si es como que por momentos piensas que es un tiempo es un tiempo de de eliminar de eliminar lo caduco de eliminar lo viejo dentro y fuera de tu vida es como que quieres limpiar es como que agarras y te limpias puede también estar hablando de una limpieza interna si una limpieza de tus creencias una limpieza intensa de tus prejuicios prejuicios de tus de tus de tus de tus miedos no me habla de miedos pero es lo que estoy sintiendo porque la cuestión acá es que siento que es tanto a nivel material mental como emocional es como que tienes que dejar ir aquello que ya no sirve si hay algo que debe morir para renacer es como que renaces es como que nacen nuevamente o sea literal es como que nacen desde cero si intensamente te proyectas agarras vuelo viaje nuevo y comienzas una nueva existencia que por momentos vas a hacerlo en soledad no soledad de sufrida sino una soledad de felicidad es como que te sientes mágico como si mágica o mágico hoy se me cayó todo bienvenido tarot muy bien vamos ahora a preguntar vamos a dejar que el tarot nos responda lo que quiera ok sin preguntas esta vez paje de copas miren este oráculo este tarot un paje de copas que bonito estás como ok ok bien bien estás como esperando un comienzo o alguien desde afuera hay alguien desde afuera una persona que te llega en apoyo casi que diría en apoyo absoluto e incondicional es una persona que te quiere mucho puede ser una amiga un amigo viene con las intenciones de colaborarte si es en el trabajo también es justamente habla de eso porque el pececito acá habla de no solamente traerte apoyo en lo emocional o que te quiere mucho sino también apoyo en lo económico si estás pensando tener un emprendimiento un trabajo un ascenso lo que sea en la vida financiera esta persona te viene como a dar un consejo y a partir de ese consejo es un consejo hecho con mucho amor si tú tomas decisiones qué bonito no sé quién es esta persona pero ya va tú sabrás vamos a ver qué es lo que algo más de esta persona que me aparece rápidamente en tu energía clarifícame por favor el 7 de copas clarifícame el 7 de copas gracias gracias 9 de bastos muy bien mira acá tú te estás proyectando con alguien o con algo con una situación sin embargo ese alguien mira esta carta lo que es pero mira esta carta del 9 de bastos es como que bien es como que está súper preparado preparada o esta persona te va a ayudar mucho para enfrentarte con lo que tengas que enfrentarte si ven esta actitud es una persona que no tiene miedo está cuidándose está atrás de está en su zona de confort pero le está diciendo ven 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 que problema tienes tienes algún problema vamos a conversar vamos a hablar vamos a solucionar los problemas aquí hay una persona que si se trata de amor ser divino es una persona que no veo mala intención en esa persona pero sí veo si cuatro de copas bajo el mazo mira lo que es este tarot por favor veo que es una persona que está un poquito triste un poquito triste y por qué está triste esta persona qué intención tiene y por qué está triste porque esta persona está triste está en una actitud de conflictivo de decirte o quizá eres tú sí de decirle a ver para un poco siente un gran vacío esta persona si esta persona siente un gran vacío siente que sus miedos y sus miedos y sus y su inmadurez porque es paje de copas su inmadurez digamos que no le jugó bien la partida así sin embargo no veo que la cuestión aquí se a ver qué va a pasar con esto es que se muere de ganas por ti se muere de ganas por ti esta persona clarifícame eso por favor clarifícame el cuatro de copas ah pero mira tú vienes con toda esta persona seis de bastos observa como esta persona viene a pelear por ti veo éxito en esta relación si tienes una persona de ese tipo puede ser una relación romántica o puede ser un amigo una amiga como te había comentado antes es una persona que en este momento se te quiere mucho va a luchar por ti y lo va a ganar déjame decirte ya te cuento que va va a conquistar tu corazón de alguna manera viene con intención de éxito es como es como los guerreros cuando salían a la batalla no van a la batalla van a enfrentar van a enfrentar a enfrentar lo que sea para poder alcanzarte a ti o ayudarte sí porque tengo el dos de bastos que es una persona que tiene las ideas claras sabe lo que quiere tiene el mundo en la mano ya tiene las ideas claras sabe hacia dónde direccionarse el tema es qué es lo que vas a hacer tú sí clarifícame por qué siento eso siento que juega sucio juega sucio juega sucio es como que clarifícame mira la 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 ilustración es una persona que yo ya te dije que está triste perdón es una persona que está triste que tiene muchos miedos sí es una persona que su mente sabe lo que quiere y sabe que te quiere te tiene ganas pero hay hay una inmadurez impresionante se duerme los laureles esta persona se muere de ganas pero se duerme los laureles y juega sucio sucio contigo porque porque se hace a ver déjame arrepentir a ver si clara me lo dice se hace el interesante me dice y sí se hace el interesante chuve de pentáculo se hace como el pobrecito si mira esta carta del árbol como la cara de yo no fui yo me merezco pero al mismo tiempo tiene dos opciones no sabe para qué lado sale y de repente avanza el carro y de repente avanza con todo y de repente se pone el freno de mano y no sabe ni para qué lado sale guau fuerte déjame decirte que esta persona a pesar de esto y a pesar de esto es una persona que te adora puede ser cualquier persona en tu entorno si tú lo vas a reconocer es una persona que te quiere mucho necesita de tu abrazo casi que diría que te extraña mucho sí porque tengo la el mago aquí te extraña mucho porque me dice clara a ver clarifícame esa que me acaba de decir noche de pasión y reencuentros que van a ser únicos la carta del diablo ok entendí la carta del diablo si la carta del diablo es es una carta polémica literal es una carta muy polémica tiene sus lados oscuros pero sus lados apasionales se acuerdan que dije hay una noche de pasión y me salta el diablo aquí hay una persona que quiero que observen esta carta si es muy hermosa hay como alguien que se que es dominado por la tentación no aguanta o sea hay alguien que no soporta y se rinde ante la tentación hay una noche de pasión y tú sabes que eso sería tu perdición o por dios hay como una perdición aquí con una noche de pasión qué pasa aquí déjame preguntar déjame preguntar clarifícame el diablo qué va a pasar con esta relación última energía wow van a ser muy felices la carta del diablo es una carta positiva en este contexto que pregunté yo porque yo pregunté si iba a haber pasión y si la carta del diablo es la pasión por excelencia es casi que obsesivo es adictivo y la carta del sol ser divino la carta del sol la carta del sol es como que van a van a ser muy felices casi que diría que están destinados a estar juntos qué belleza de lectura romántica yo no me dedico mucho a lo romántico pero bueno esta persona juega sucio contigo pero no puede evitar eh expresar sus sentimientos en el momento de la pasión es como que no puede esconder que eres su mayor tesoro sí qué bonito me gusta quiero saber qué va a pasar con esto sí sí ya sé una carta de este tarot únicamente clarificame el diablo y el sol solamente eso bueno literal para muchos de ustedes el papa el cambio el número 5 equivale que el caos se termina que las cosas se van a quedar claras que se van a dar compromisos que si hubo una relación de tristeza en el pasado o una tristeza o una persona que se es como una persona que no quería perderte pero tampoco quería tomar decisiones porque tenía una duda pero avanzada y se quedaba avanzada y se quedaba tengo dos de bastos y dos de dos de bastos y dos de oro chicos aquí hay mucha dualidad presente para una sola persona dos y dos sí por eso les estoy diciendo lo que les estoy diciendo vamos a pedir una energía de este oráculo vamos a pensar vamos a preguntar qué va a ser este ser divino tuyo este esta persona que te ama tanto pero que quiere y que no quiere y que se va a comprometer a la larga sí si me dices sí maca pero está lejos no lo veo o no la veo se hace la interesante se le tengo que estar rogando no no es cuestión de rogar es una persona que está todavía inmadura sí no es cuestión de que sea mala persona es una persona que eh todavía no está muy consciente que digamos de lo que siente trata de escondarlo eso es lo que pasa la misión wow por dios tienes como misión enseñarle el camino del amor o enseñarle una nueva vida o por dios o por dios ser divino nunca me había salido esa carta en este oráculo tienes como misión por eso yo escuchaba la palabra transformación tienes como misión como tú eres ya un ser divino evolucionado tienes como misión ayudar a esta persona a ver las cosas desde otra perspectiva desde otro lugar sí es una persona que está muy encerrado encerrado en sus propios en sus propias dudas en sus propias ideas sí exacto le falta amor propio literal está como el tema es que te engaña porque si tú aparentemente no aparentemente esta persona no carece de amor propio ¿por qué? porque lo esconde lo esconde y lo recontra esconde una energía más por favor clarifícame una energía más sobre la persona de interés qué es lo que va a ser qué es lo que va a ser clarifícame eso qué va a ser vamos a contarle a nuestro ser divino qué es lo que va a ser las cartas son muy pesadas qué es lo que va a ser la respuesta que estás esperando es un sí si estás preguntando me amas sí va a venir sí el desapego puede puede tratarse de que tenga un apego con algo todavía de su vida anterior porque tengo la culpa soltar y el disfrute bueno literal literal esta persona lo que está haciendo es ¿se acuerdan cuando les dije esto? esta carta esta carta que es como que se siente prisionero de algo bueno es esto es la culpa hay algo que lo recontra como lo domina si le domina los malos pensamientos o lo domina la culpa de algo que hizo o con alguien o sea es como que de repente le saltó la conciencia y está en un proceso de soltar ¿sí? ahora esta persona va a soltar si se libera de la cadena y va a comenzar a disfrutar una vida contigo yo pregunté qué va a pasar con esta persona se va a dar cuenta se va a dar cuenta y va a regresar o va a volver si eres soltero soltera mi ser divino aplícalo a tu energía aquí literal si eres soltero soltera déjame decirte que por mucho tiempo no vas a quedar muy soltero que digamos ¿sí? el diablo y el sol acá casi que diría yo que te encuentras con una pasión a la vuelta de la esquina y bueno ¿qué te puedo decir? ojo que te va a jugar sucio si es una persona nueva me dicen que juega sucio pero no no en el sentido de traicionar o engañar o mentir sino que no esconde 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 cosas no habla no habla con la verdad acá le falta hablar con la verdad ahora voy a hacer una síntesis de tu lectura partiendo de la base de la palabra transformación porque esa fue la palabra desde que me senté para hacer tu lectura en este momento vamos a ver partiendo de la transformación a ver qué nos dice la culpa ¿qué va a pasar con la culpa? la culpa la culpa lo deja triste o te deja triste a ti aplícalo puede ser una lectura espejo y es verdad y es verdad que te sientes prisionero o encarcelado o esclarizado wow por una persona que no puedes evitar yo te dije que es una pasión arrolladora ¿sí? y eso muchas veces te deja muy triste ¿por qué? ajá porque tú quieres valorarte más o quieres enseñar desde otro ángulo quieres vivir otra energía quieres vibrar desde otro lugar desde el amor propio quieres vibrar desde el amor propio vas a comenzar a tener salidas con la naturaleza vas a empezar a valorar momentos distintos ¿sí? me gusta tu vida va a tomar un vuelco una transformación intensa ¿sí? vamos a ver es como una decisión que la vas a tomar ¿qué decisión? con respecto a tu misión de vida probablemente ¿sí? porque eres un ser elevado ya te lo dije las cuestiones que dudas y te ponen tristes vamos a ver qué pasa con esto y las cuestiones desde de o sea acá hay mucha dualidad hay muchas dudas las cuestiones que te impiden tomar decisiones ¿qué pasa? ah por fin el carro vas a agarrar vuelo literal mire ese cóndor vas a agarrar vuelo a pesar de las dudas es como que el carro anula estas dos energías ¿sí? ¿por qué? porque el carro es un arcano mayor y por lo tanto anula los dos de bastos y los dos de oro vas a agarrar vuelo wow y vas a tomar con muchas ganas mucha pasión con mucha vas a ser casi que adictiva ¿a quién? a la organización a poner tu vida en orden vas a ser obsesiva en poner tu vida en orden te vas a desapegar de que de que y vas a soltar para poder vivir en felicidad el sol sea lo que sea que vayas a soltar déjame ver wow el mago vas a comenzar una vida desde cero como observando las cosas desde otro ángulo valorando la vida hay un amor que te ama mucho ya te lo dije hay una persona que te ama y que te ama con el corazón en la mano que va a venir en búsqueda de ti viene ahí está llegando y wow la última carta lo van a disfrutar mucho yo te dije ser divino que acá hay una noche arrolladora de pasión literal literal hay una noche casi que diría yo eh mágica más que mágica eh es más que mágica no sé cómo explicarte eh mensaje por favor de los ángeles para mi ser divino gracias más que mágica porque hay mucho muchas relaciones íntimas acá elige empoderarte lección de hoy este es un día para poner en práctica la capacidad de elegir te dije que tienes mucha dualidad tanto tú como la persona de tu interés es como una cuestión espejo es como que hay dos personas que no se toman decisiones lo van a hacer en la medida de que se empiecen a vivir más cosas juntos este es un día para poner en práctica la capacidad de elegir escoge el estado de ánimo que quieres tener es decir si vas a adoptar una actitud positiva o negativa porque la elección es tuya por más esclavitud y por más cuestión la elección es tuya tú eres responsable de tus decisiones tu primera carta hablaba de eso de la impulsividad de las decisiones de la actitud la actitud es tuya tu objetivo es darte cuenta de que sí de que sí posees la habilidad de mejorar tu vida cada día ahora sí sardivino por favor te empoderas te levantas mejoras tu vida toma decisiones y vive la vida disfrutala punto ahora sí sardivino es una orden no estoy hablando por hablar si no me hacen grabar videos grabar videos al santo botón no 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 acá trabajamos en equipo espiritual tenemos mucha responsabilidad con ustedes así que por favor te levantas si es que vas a buscar a esta persona vívelo disfruta el momento no importa si esta persona tiene miedos o si esta persona todavía no evolucionó lo suficiente para entender qué es lo que tiene que dar para recibir lo mismo es como una persona que todavía está chiquitito chiquitita sí pero eso no quiere decir que no te ame si sardino ahora sí